¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero de todo corazón que estén bien y bueno, sean bienvenidos a la previa de juego entre Rayados contra Atlas, partido correspondiente a la fecha número 15 de la apertura 2022. Y bueno, ya con los rojinegros prácticamente eliminados, luego de esa dolorosa derrota entre el Atlético de San Luis, desgraciadamente creo que ya no le quedan oportunidades al cobro rojinegro de aspirar a la reclasificación, lo cual eso es algo malo por el hecho de ser el bicampeón de fútbol mexicano, pero desgraciadamente es algo que sucedió. Y ni modo, ya hay que planear el siguiente torneo, la participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF, todo hay que irlo preparando, hay que hacer un montón de cosas, Atlas tiene que mejorar mucho, tiene que empezar a reforzarse de mejor manera. La parte de Rayados pues viene siendo uno de los mejores equipos, de los más constantes en las posiciones altas, empatado en puntos con el líder América, así que Atlas tiene que empezar a por lo menos cerrar de forma digna este torneo. Vale al olvido una vez más para los rojinegros de Atlas que ya lo único que estamos esperando es que se acabe el torneo. No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro blog, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegros de Atlas en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo, espero que el video les haya gustado, si es así denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, sigan en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡Arriba el Atlas! ¡Gracias!